Mi nombre es Luis Zahim, tengo 33 años. Yo soy santiagueño, soy de Santiago del Estero. La verdad que estar acá, mucha gente me decía, te ayuda a tu carrera. Y yo digo, me ayuda mi vida, porque la verdad que la música es mi vida y nunca hubo nada más. He trabajado tanto para por comer, he dormido en las calles incluso, y de repente, bueno, como estas cosas de la vida, también he llegado a estar en eventos grandes, 60, 50 mil personas. Todo puede pasar, es muy ansioso, la verdad. Yo he vivido 14 años con mi perrita, Hiena, la tengo tatuada acá en el brazo, no la puedo mostrar. Cuando me llamaron de la producción, yo pensé que no podía creerlo. Yo siempre cuando pasaba algo bueno era, bueno, hoy festejamos, y dije, voy a pedir algo rico, así comemos con Hiena. Y bueno, Hiena no estaba esta vez, pero yo pensé que quizá ella hizo algo para que me llamen. Así que dije, bueno, voy a ir y voy a cantarle algo. ¡Vamos! ¡Vamos! Está llegando el cuarto participante de esta noche, Daniel Caire es el primero. Emocionante tema con el Puma Rodríguez, hizo 98. Muy rockero, ¿no? La onda. Yo creo que va a cantar así, algo moderno. Bon Jovi. Tiene que ser una buena perfo. Se empieza a cargar el podio. Buenas noches, mi nombre es Luis, Luis Zahín. Yo soy, bueno, mitad santiagueño, mitad cordobés. Bueno, antes que nada quería agradecerles por su tiempo, por su atención. Esto para mí es no una ayuda a mi carrera, sino a mi vida. Solamente hago esto, nunca hubo un plan B en mi vida, siempre dije eso. Así que de corazón les agradezco mucho por atenderme, por su silencio y por su tiempo. Muchas gracias de corazón a todos. Bueno, espero que por los próximos dos minutos puedan disfrutar un poquito y abstraerse de los problemas y de la vida cotidiana. Y disfruten conmigo. Gracias. ¡Vamos! ¡Vamos, Luisito! Laura no está, Laura se fue, Laura se escapa de mi vida. ¿Y tú qué si estás? Preguntas por qué. Amo a pesar de las heridas. Preocupa solo su recuerdo, no consigo olvidar el peso de su cuerpo. Y si te como a besos, tal vez la noche sea más corta. No lo sé, yo solo no me basto. Quédate y lléname este espacio. Quédate, quédate. Puedes ser difícil para ti. El otro no se paró. Dale, Virri. Tiene, tiene, tiene pata. Pero cuando vuelva a amanecer, perderás un estilo muy particular. Y si te como a besos, sabrás lo mucho que me duele este dolor. No importa tus abrazos, el sabor de los besos que Laura me robó. Me robó. Y si me enredo en tu cuerpo, sabrás lo mucho que me duele este dolor. Encontraré en tu abrazo el sabor, los besos que Laura me robó. Me robó. ¡Vamos todavía, señores! Luis Zayn, mitad de Santiago del Estero, mitad cordobés. Bienvenido, Luisito. Increíble estar acá. Increíble. Nico, ¿cómo lo has visto acá, el amigo? Buenas. ¿Qué haces, loba? Me encanta cómo te lukeaste. Gracias. Me quedaste todo ahí, chiquitito. Es mi primera devolución. Te veía que te temblaba la mano. Y yo decía, no, los nervios que deben ser estar ahí. Es durísimo estar parado acá. Yo, digamos, actúo desde chiquito, pero la verdad que pararte acá y mirar 100 ahí es nuevo para mí. Así que, eso, mi voto fue para, más que nada, vos dijiste que no tenés un plan B. Entonces, este voto es para bancar tu plan A. Gracias. Porque para mí, todo lo que uno haga, lo tiene que hacer lo mejor posible. Así sea, limpiar un inodoro y dejarlo brillante. O hacer una torta y llenarla de confites. Así que, aguante. Ese es mi voto para vos, para tu plan A y adelante. Muy bien. A mí me encantó esa frase también. Yo no tengo plan B. Me encanta. Anita. No sé, me hiciste acordar a Ale Sergi. Tenés como la esencia, la voz, la estética. Me motivaste, me hiciste parar y no importan las pequeñas fallas. Hay que darlo todo siempre, como lo diste. Bueno, gracias. Almit, Almit, usted cantó tremendo todo el tema. Me encanta. Laura se fue. Es como que no se había ido, Laura. Laura, sí, sí, pienso en Laura Novoa. Bueno, en tantas lauras que hace tiempo no la veo, la mena esta. Pero lo veo al loco ahí, ¿no es cierto? Estábamos diciendo con Manucho. Él tiene una composición. Él arma una puesta en escena, ¿me entendés, Marce? Sí, sí. Camperita, ahí tipo James Dean, se pone ahí el loco. Pifiaste al final, negro. No sabía qué hago. Y siguió el tipo, ¿me entendés? Laurita la encontré, Laurita está aquí. Chamulló la letra, pero le metió el Petit. Hice lo mejor que pude. Muy bien, mi amor. Señores, vamos a ver el puntaje del jurado de Canta Conmigo Ahora. Para el amigo Luis Zahín es... ¡57 puntos! Señores, Luis ingresa en el tercer lugar. Felicitaciones, Luis. Pasa al tercer puesto. Y lo despedimos con un gran aplauso al amigo Tato Jiménez.